¡Olevo! Hola amigos, bienvenidos un día más al canal de la familia Catanaria. Bueno, pues hoy, como habéis visto en la noticia de abajo, evidentemente, es 11 del 11. Entonces, hoy, la mayoría de las empresas se han puesto de acuerdo para hacer rebajas, muchas de ellas. Yo voy a hablar de la del AliExpress. Yo he hecho un pedido, por cierto, me había dejado mover aquí, tengo mover aquí, he hecho un pedido en AliExpress. Como podéis ver, mirad, hoy es esto. Vamos a enseñar, vamos a borrar esto, un momentito, fuera. Vamos a abrir el AliExpress. Y tenemos lo del 11 del 11, ¿lo veis? El 11 del 11 quedan 20 horas para que termine. Y yo ya he hecho mi pedido. Aún así, me han quedado 6 cositas que al final no he comprado, porque pueden esperar, porque no tenía tanto dinero. Bueno, habían hecho unos encargos y eso, y entonces, pues, he aprovechado lo mío, lo de ellos, y lo he hecho todo. He hecho, pues, he comprado unas 13, 14 cositas. A ver, la puerta se me está abriendo y cerrando, se va a ir yendo a golpear. Pues bueno, seguimos. Como habéis visto, ¿es un engaño lo del 11 del 11 o no es un engaño? ¿Qué opináis vosotros? Vamos. A ver, yo, desde mi punto de vista, lo que más nos ha sucedido a nosotros, por ejemplo, yo, nosotros, llevamos días guardando cositas en la cesta de la compra, que me iban dando puntos, me iban guardando puntos, pero o yo no he sabido canjearlos o que al final no he cogido ningún descuento. O sea, nada más que los descuentos que te pone, los descuentos que le han hecho el día 11 del 11. Pero claro, te pones a mirar y dices, han habido cosas que igual hace un mes menos, yo las tengo guardadas para comprarlas, y igual el precio era 20 euros, ¿vale? De repente, la semana pasada estaba a 26 euros, suponiendo precios orientativos, porque no quiero decir ni el producto, ni el vendedor, ni el nada. Y claro, hoy, con el 11 del 11, igual te cuesta 21 euros, la rebaja es de 4 euros o 5 euros. Y dices, bueno, ¿me sale a cuenta o no me sale a cuenta? Hay cosas que sí, hay cosas que no. También, cuando tú lo haces, cuando tú, cuando tú abres la página, creo, a ver, vamos a mirar, voy a abrir la página otra vez. Dices, solo hoy hasta el 50%, ¿vale? Solo hoy hasta el 50%. Pero, de moda hasta el 60%, solo hoy. Supuestamente, todo, no te dicen algunas cosas. ¿Vale? Se rebaja, no te dicen, busca tú. No ponen nada de eso, yo no lo veo. ¿Vale? Pues ya han habido productos que no han tenido descuento. Yo tenía que comprarle una cosa a una amiga, que me había pedido, y eso no tenía descuento por ser el 11 del 11. Tenía su precio y punto. Y mañana tiene el mismo precio. Y ayer tenía el mismo precio. O sea, no son en todos los productos. Y ahí no te dice algunos productos. O yo no lo he visto. Si me equivoco, perdonad, corregirme. ¿Vale? Es una parte. La otra, yo no sé. Me imagino, algunos de vosotros habréis comprado o no. Yo estoy hablando de Aliexpress. Hay más páginas, seguramente que veis. Muchos de estos tienen lo del 11 del 11. Entonces, explicarme vuestras opiniones, que tal os han ido. Yo he comprado bastantes cosas. No me quejo, he comprado bastantes cosas. Pero hay algunas cosas que no he visto verdaderamente ese 50%. ¿Vale? Porque, por ejemplo, han habido productos que el descuento eran 4 céntimos. 4 céntimos. Hombre, no pido que me cueste la mitad. Pero tú piensas, y te vale la pena 4 céntimos. Y, bueno, lo he comprado. Sí, me ha valido la pena, ¿no? Me he ahorrado 4 céntimos. Pero tanto boom, tanto boom. El 11 del 11, el 11 del 11. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opináis vosotros? Mejor dicho, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué habéis comprado? ¿Qué habéis comprado? Yo, mira, yo os puedo decir, espero poderoslo enseñar, aunque sean vlogs, no vídeos, algo haré. Espero poderoslo enseñar. No sé cuándo van a llegar, pero bueno, espero poderoslo enseñar. He comprado algo de magia, he comprado algo de belleza. Para rober, para tatuajes, para rober, para tatuajes, digamos. Una cosa, a ver, ¿quién adivina, que puede ser lo que he comprado de magia. Venga, a ver, a ver si lo adivinas. El que lo adivine, lo nombraré en el vídeo y diré, tal persona me ha adivinado lo que he comprado de magia. ¿Qué puede ser? Bueno, no nos desviemos, lo dicho, sigamos con el once del once. ¿Quién no ha comprado el cupón? ¿Habéis comprado el cupón del once del once? Pues yo no. Yo soy así de chula. Bueno, como el vídeo lo estáis viendo hoy lunes para vosotros, ¿os ha tocado? Va, quiero saber a quién le ha tocado, a quién le ha tocado para que me invita un café. Va, ¿quién me va a invitar al café? No tomo café, una guacola, mejor dicho. ¿A quién le ha tocado el once del once? A mí, como veis, aunque me veáis así, no me ha tocado el once del once porque no lo he comprado. Y porque todavía no ha salido, claro está. Pero bueno, igual a mi sogra le ha tocado. No sé. Igual a algún conocido. Si me entero de alguien que le ha tocado, os lo digo. Sí. Así que si os ha tocado a vosotros, decírmelo para que lo diga. Bueno, no, no, a ver si... Si me invitan a Coca-Cola... Bueno, pues eso. He comprado esas cositas y no me he comprado nada. No, 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 no. Pensando, pensando. No me he comprado nada. Aunque una de las cosas que he comprado puede valerme. ¿Qué puede ser? No sé, no sé, no sé. ¿Qué será? ¿Será? La lera. Bueno, que se me va. Que se me va, que se me va, que se me va. Hace una calor. Mira, tengo que estar grabando. Os voy a contar por qué grabo aquí. Aquí donde lo veis, estoy grabando en un sitio. Así. Porque no puedo grabar en ningún sitio. Porque hay muchísima, muchísima, muchísima gente en la piscina. Hace muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Si cierro la puerta me muero de calor. Aparte que se siguen oyendo los gritos de la piscina. Si grabo fuera, entre el ventecillo que hace y eso, aún se oye más. Me he ido a grabar al coche. Sí, sí, he grabado el vídeo en el coche. Sí, lo he grabado. Pero cuando he venido, para ver el vídeo y poderlo editar, el vídeo no estaba. ¿Dónde estaba el vídeo? Pues no lo sé. No lo sé. Espero que este vídeo no tenerlo que repetir. Espero no tenerlo que repetir. Porque verdaderamente no aparece el vídeo. Mira, no estaba en la tarjeta SIM. No estaba en el móvil, porque grabo con el móvil. Misterio. ¿Quién me ha robado el vídeo? Me he desaparecido del coche a casa. Y solo deciros que la distancia del coche a casa, son cinco escaleras. Cinco escaleras y diez pasos como mucho. Como mucho. Y el vídeo ha desaparecido. No sé cómo, no sé lo que he hecho. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, que va a irme diciendo que habéis comprado, que me quiero entrenar. Venga, venga, vamos, vamos. Yo he comprado, pues trece cositas. ¿He dicho trece? Sí. Porque tenía diecinueve. Me quedan seis en la cesta. Y... Ahí mirad. Cogemos. Os voy a enseñar una cosa que no he comprado. No la he comprado. Pero la voy a comprar. Quiero comprarla. No sé si la quiero comprar. A ver qué opináis vosotros. A ver qué opináis. A ver qué opináis. Tiqui, tiqui. Ah, y que os gusta más comprar a vosotros por Aliexpress. Cosmética, ropa... Bueno, cuando quiera. Cuando quiera, cuando quiera, abre. Cuando quiera, me gusta. Pues mira, he comprado muchas veces ropa. Algunas camisetas, como habéis estado viendo y eso. Y la verdad es que hay algunos opendedores que tienen muy, muy buena calidad. Parece que el interno no me está yendo muy bien. Y no os voy a poder enseñar... A Robert le llama mucho la atención este jersey. Sí que es verdad que este, sudadera, jersey, pullover, no sé cómo lo llamáis. Sí que es verdad que igual valdría la pena comprarlo hoy. O no, no lo sé. Igual acabo comprándolo. Está súper gracioso. ¿Lo veis? Tiene todos los dibujos de los niños. Tiene Mario, Pokémon, Hora de Aventura... Los ponis, Dadfamilies, Dadfamilies, tiene un montón de cosillas que está súper gracioso. Esos por delante, por atrás, también los Simpsons, aquí. Está súper chula, la verdad. Pero el material... No sé, no me termina de convencer. Y estamos ahí, ahí, que no sabemos si comprarla o no. No la he comprado, pero nos ha gustado, pero no sé. No sé, ya veré lo que hago. Decidme también si os gusta o no la camiseta esa, está chula o no. Y nada. Y poquito más. ¿Sabéis qué pasa? Que es que no os puedo enseñar lo que he comprado. Porque hay algunas cositas que no son para mí, ¿sabéis? Hay unas cositas que son regalos. Y otras cositas, pues, que no puedo enseñar porque... ¿Os lo ven? Adóame, Kula. Es un secreto. Ya lo veréis en próximos vídeos. Pues bueno, que... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Es un poco bla, 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 bla. Es 11 del 11. Un besado para todos. Y espero, espero que... Ya sé que a todos va a ser imposible, pero que ese cuponazo le toque a alguien que le hace muchísima falta. A cualquier persona que le haga muchísima, muchísima, muchísima falta. Y que... Espero que tengáis suerte, que hayáis comprado muchas cositas que no os hayan timado. Y ya me contaréis qué os parece. Si el 11 del 11 es un engaño o no es un engaño. ¿Tú qué opinas? Pues bueno, si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo. Y si no os has suscrito, suscríbete, porque te perderás mis compritas que hice en Aliexpress. Que como veis, estoy aficionada a Aliexpress. Habéis visto unos cuantos vídeos y los que quedan por llegar. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis que mañana es martes y toca la segunda, segunda, eh, receta de bocadillos. ¿A cuál más rico? No te lo pierdas. Comparte esos bocadillos para que todo el mundo pueda verlos. Y como no, pruébalos, pruébalos y déjanos tu comentario. Pruébalos. Y si los pruebas, si queréis hacer una foto, escuchad. Si queréis haceros una foto con el bocadillo que yo he hecho, encantadísima, encantadísima. Si queréis, os la pondré en un vídeo, en algún rincón. ¿Vale? Lo digo por una persona que me ha dicho que sí va a hacer una foto. Yo, Miguel y Alicia, un besazo, que os quiero. Y si alguien más se apunta al reto de la foto de los bocadillos, yo, encantadísima, encantadísima, lo pondré. Encantadísima. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.